Es lo que está pasando con Alito Moreno porque sigue la novela, sigue la novela, la crónica de una detención anunciada, yo le llamaría a esta novela, a esta obra, a este dramón que ya nos estamos echando, donde esto pasó en Querétaro, organizaciones, organizaciones priistas exigieron desde Querétaro, y es que nadie lo quiere ya en ningún lado, y son los mismos integrantes de su partido, ya no lo quieren más, ya inclusive están calificando como deleznable, como deleznable, que este hombre pretenda seguir en su cargo, y lo dicen los propios priistas, que ya lo consideran realmente una ofensa para el partido, que él siga en su cargo, pero pues él lo dijo, yo me voy hasta el 2024 y me vale ma, así lo dijo, y bueno pues pareciera que aquí es una lucha de poderes, lucha de egos, seguramente también lucha de negocios que ya están ahí pactados, y que pues no se puede ir porque pues ya hay ciertos compromisos ahí económicos, entonces esto, esta ya es una novela, ya no solamente es el pueblo, el que ya no quiere a él, el PRI, creo que es el propio PRI, el que ya no quiere a su líder, así que bueno pues, así fue como ellos lo consideraron, ¿no? Este, ya están exigiendo, este, las organizaciones priistas de todo el país, están organizando, este, precisamente para exigirle a Alito Moreno que ya se vaya, y que consideran que sería deleznable que pretenda seguir en su cargo, para manipular la postulación de candidatos al Senado, y a la Cámara de Diputados, y es que eso lo escuchamos en el audio que sacó, Laida Sansor es el martes, que una de las cosas que a él más le interesan es esa, que él va a saber, él va a decidir quiénes son los que salen para las próximas postulaciones, él es el que va a tener la lista, y el que va a hacer la lista, y el que va a aprobar la lista, por eso no se quiere ir, quiere saber a quiénes van a dejar para que esos, muy seguramente, le cubran las espaldas cuando él se vaya. O sea, priistas atacando a priistas, priistas traicionando a priistas, así son los priistas. Entonces, pues, esto es lo que, esto, es lo que no quiere que suceda Alito Moreno, por eso es que él no se va y se está aferrando con uñas y dientes a no dejar la presidencia de su partido, a pesar de que tanto el pueblo como los propios integrantes de su partido se lo están exigiendo, y bueno, pues yo sinceramente, como lo hemos leído en el chat, pues la verdad es que preferimos que siga ahí, preferimos que siga ahí, que no se vaya, está bien, te apoyamos, salito, sigue ayudando a esta cuarta transformación, sigue, sigue dándole, pues, en todo, en toda la torre, a tu propio partido, así que bueno, pues, por mí, sí, por mí, sí, puedes seguir adelante, ¿no? Que se los voy a leer, en este caso, bueno, pues, lo que sucedió allá en Querétaro, donde las organizaciones advirtieron que es posible por estatutos, y esto es muy interesante, y es que, es que para allá van, y esto se está poniendo color de hormiga en el PRI, fíjense, nada más, es posible, por estatutos, adelantar la renovación, es decir, ya mandarlo para afuera, y que sería muy grave y delezable que él pretienda, este, todavía permanecer en su cargo de manera ilegítima, y tramposa, más allá de agosto del dos mil veintitrés, y es que ya están contando los días, así como nosotros estamos contando los días para que llegue el mes de abril, para correr a Lencho y a Ciro del Instituto Nacional, pues, también a los periodistas están contando ya los días para poder ya mandar lejos a su propio presidente de su partido, así que con el único propósito, que bueno, pues, para ellos consideran que sería el único propósito de que este hombre se quisiera quedar más allá de agosto de dos mil veintitrés, sería el manipular los procesos internos de postulación de candidaturas, y sobre todo, es que esto ya no lo puedo creer, o sea, es decir, los PRIistas, los PRIistas, están, están preocupados por la corrupción que podría manejar el presidente de su partido, o sea, los corruptos preocupados por un corrupto, ¿a qué nivel estamos? Yo ya no lo sé, esto ya está a la máxima potencia, pero bueno, pues, sí, ¿no? O sea, que de manera, pues, un tanto mañosa, él pudiera decir la postulación de candidaturas, este, y, eh, y sobre todo, las listas, y es que él lo dijo, que él se jactaba mucho de decir, yo soy el que va a decidir la lista, ¿no? Exactamente, ¿no? Las listas de candidaturas de representación proporcional, los pluris, ¿no? Se podría decir, ¿no? Los yo soy pluri, y a gusto. Bueno, pues, para todos esos pluris, en este caso, él es el que pondría la lista y decide a quién es, por mandato divino, por obra de él, nada más, decide a quién es poner, por el simple gusto de ponerlos, ¿por qué? Porque es la representación proporcional, y, pues, el presidente es el que decide, de manera, pues, ya sabrán ellos cómo lo harán, ¿no? Pero bueno, pues, el que decide a quién es va a meter para llenar esas curules, y bueno, pues, esos son los famosos pluris, los plurinominales, ¿no? En tanto en lo que sería el Senado, como también en la Cámara de Diputados, y bueno, pues, en atención a sus intereses personales, y es que también digo, ni que nos hiciéramos tontos, o sea, sabemos que eso siempre ha pasado en este partido y en otros más, que bueno, pues, meten ahí como pluris a quienes quieren muchas veces proteger, ¿no? Le hace, o sorry, chonco, o algo por el estilo, para que, bueno, pues, no, en este caso, les encuentren algo, que seguramente hay, y los manden allá a las rejas, entonces, a muchos los usan, este tipo de curules para protegerlos ahí, ¿por qué? Porque le hace hashtag fuero, no los puedes detener, no les puedes hacer nada, entonces, pues, vamos a ver, en este caso, pues, qué tipo de personajes obedecerían a los propios intereses personales del presidente de este partido, y por eso es que a lo mejor son quienes todavía estarían apoyando que siguiera Alito Moreno, y bueno, pues, una actitud así provocaría la, es que esto, la decisión terminal del partido, la decisión terminal del partido, y haría imposible la construcción de una alianza electoral con viabilidad de triunfo. Bueno, eso ya lo sabemos nosotros también, ¿eh? Eso ya también lo sabemos nosotros, que prácticamente, pues, la alianza lo ha dicho, es más, hasta el señor X ya lo dijo, que no les alcanza con toda la alianza, ¿eh? No les alcanza aún así, tienen que sacar de donde sea dinero, porque no es otra cosa, tanto en los grupos empresariales, como en los medios de comunicación, como en todos lados, porque con la simple política, con los partidos políticos, ellos lo saben, saben muy bien la ecuación, no les va a alcanzar, al contrario, van a salir nuevamente vapuleados, van a salir nuevamente vapuleados y humillados en el 2024, independientemente del candidato que arroje, o candidata que arroje Morena. De todas maneras, léase Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, o algún otro que pudiera llegar a salir durazo, por ejemplo, Rocio Nale, Tatiana Cloutier. Aquí sobran candidatos y candidatas buenos, capacitados, y que realmente pueden estar del lado correcto de esta cuarta transformación. De ese lado, no hay nada. Las mejores opciones, las mejores cartas que manejan ahorita son Ricky Riquín Canallín, es Lili Tellez, ya están también por ahí sacando, ya están también promoviendo de parte del tricolor a Osorio Chong, a la sobrina de Gortari, esto ya es de verdad que bueno, pues esto ya sabemos que, como les digo, es una crónica de ya de, pues ya de un partido que ya está en agonía anunciado. Así que bueno, pues vamos a ver qué va a suceder, porque ya los propios integrantes, las propias organizaciones priistas de todo el país, están empezando a organizarse y decirle que si no se va por las buenas, se va por las malas, se va por las malas, y van a empezar a crear estatutos para hacerla, para adelantar la renovación de la presidencia del partido, con tal de sacarlo lo más pronto posible, porque sabe muy bien sus intereses, sabe muy bien hacia dónde él quiere ir, que es hacia el manejar las listas de lo que serían los próximos candidatos y también las listas de los plurinominales. Así que vamos a ver, vamos a ver, porque los propios priistas ya no están a gusto y nosotros la verdad es que bueno, pues ya qué podemos decir de este tipo de hombres. Así que bueno, pues en este contexto y sin adentrarnos, perdón, en el análisis de la forma excluyente, autoritaria, facciosa, antidemocrática y patronalista, como ha conducido al partido la actual dirigencia. Es que de verdad, fíjense, es nada más cuántos calificativos, lotería, eh, lotería, eh, en este contexto. Y sin adentrarnos en el análisis de la forma excluyente, autoritaria, facciosa, antidemocrática y patronalista, lotería, y le faltó corrupta y ratera. Este, como ha conducido al partido la actual dirigencia nacional, no es difícil advertir que el planteamiento formulado por las y los expresidentes del CEN, que bueno, pues sabemos que, bueno, es el consejo nacional de este partido, las y los exgobernadores, o sea, van todos con tralitos, esto ya es tremendo, se va a poner buenísima la novela, van todos con tralitos, expresidentes en este caso del partido, antiguos, este, presidentes, este, como también antiguos gobernadores, es decir, los más poderosos dentro del partido, y las corrientes nacionales de opinión, es decir, las propias organizaciones, las redes que tiene este partido, pues sobre la pertinencia y necesidad del relevo, ya lo quieren sacar, del relevo anticipado de la dirigencia nacional, se inscribe en el terreno de construcción de soluciones, frente a los retos que ya enfrentamos como partido, no, es que eso ya no es un reto, ya es una batalla perdida, eso creo que nos queda claro, y el próximo año lo vamos a saber muy bien, creo que este partido no se va a esperar al 24, por eso están muy desesperados, porque saben que vienen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, y nomás, nomás sienten y están seguros de que las van a perder, por eso es que nomás no pueden concebir que no lo puedan evitar, ellos están viendo como este partido va hacia el abismo, y están desesperados, porque una vez que caiga, se caen todos sus intereses, sus negocios corruptos, sus tranzas, todo lo que ellos manejan, pues se va a ir junto con el partido al barranco, entonces están luchando para evitarlo, y por eso quieren sacar a este hombre, para tomarle otro, un giro al timón, y tratar de evitarlo, pero yo les voy a decir una cosa, ya es muy difícil, ya es muy difícil evitarlo, ya la corriente que manejamos en este país, esa transformación ya es tan fuerte, y lo vimos este año, si en el 2018 la presencia de un cambio en México fue tan fuerte, pues el día de hoy, en este año, en este año, en junio, es todavía, se demostró que es todavía más fuerte la presencia, no se, no ha disminuido, al contrario, ha aumentado, ha aumentado el deseo del pueblo de seguir por este camino, y muy posiblemente el próximo año va a ser igual, va a ser igual, y nos lo va a demostrar el propio pueblo allá, los nuestros hermanos mexiquenses, y también allá en Coahuila, y de esto lo saben los priistas, y por eso que están bien desesperados, señores, así que hay que estar también nosotros bien al pendiente, también como dice Cristina Torres, no que interesante, también saludos, este para Teniente Daniel San, que siga Lito, sí, que siga, pero que nos siga ayudando, para que acabe de hundir al PRI de una buena vez, porfa, Teniente Daniel San, yo me uno a tu expresión, toda la razón, este, ni a cuál irle de los pañaguados corruptos, es que no lo, no hay, no hay, de verdad que no, de todos juntos no sacas a uno, eh, medianamente competitivo, ese también, eh, yo voto porque siga Lito, sí, yo también, Luis Altega, también gracias por tu like, de verdad, gracias por el cariño, por el apoyo, por su compañía, por supuesto también gracias por su suscripción, y también, este, les recomiendo que activen la campanita donde dice todas, gracias a todos ustedes, de verdad, que nos están acompañando, apoyando, nuestra transmisión, señores, leyendo sus comentarios, que es lo más importante y valioso de este, de este canal, no, este, y bueno, pues, esto es lo que ha sucedido, señores, no se trata tampoco de negar la solidaridad al dirigente, no, que va, no, que va, dicen, no se trata tampoco de negarle la solidaridad al dirigente, eso ya es corregir la plana, pero ya creo que quedó muy marcado la intención, este, sometido a la presión mediática, no es que te queramos sacar, pero pues te queremos sacar, no, y ya no sabemos cómo presionarte para que lo entiendas, no entiendes que no entiendes, y bueno, pues, por los escándalos y supuestas investigaciones judiciales, léase los grandes audios que les ha, que le ha recetado cada martes, este, Laila Sanzores, por el contrario, se trata de evitar que las percepciones negativas, como si, bueno, es que, bueno, es que son periodistas, no, este, que se han construido contra la imagen del dirigente, siguen deteriorando la imagen y el prestigio del partido, sí, o sea, húndate tú, o sea, pero no húndate al partido, no, pero como si, como si todavía hubiera esperanza, sinceramente, creo que no la hay, a lo mejor el partido, como tal, no va a desaparecer al 100%, pero muy posiblemente ya va a quedar como un partido satélite, como un, como un PRD, como, como un, este, partido socialdemócrata, este, este, como un partido, eh, va a quedar ya solamente como un partido satélite, ya realmente no va a tener una fuerza ni una presencia como en otros años, la llegó a tener, que era una fuerza y una presencia definitiva, en todos los congresos, en la presidencia, en todos los gobiernos de los estados, era puro tricolor, 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 ya eso es parte del pasado, y bueno, pues, ellos lo saben y lo entienden, pero se aferran, ¿por qué? Porque muchas veces estas personas, estas corrientes, estos grupos, estos, eh, ex dirigentes, o ex gobernantes de este partido, siguen teniendo intereses, dejaron raíces, un gobernador, a lo mejor del Estado de México, o a lo mejor de Yucatán, a lo mejor, este, de Tamaulipas, no lo sé, tú, cuando te vas, dejas raíces, dejas ciertos negocios, dejas ciertas cosas que se sigan generando ganancias, eso es lo que a ellos les preocupa, que realmente se corte de tajo, y se arranque toda la mala hierba, y ya no haya forma de que esta pueda volver a crecer, eso es lo que les está preocupando a estos, a estos, este, pues, integrantes de este partido, así que bueno, pues, tanta es su desesperación, que ya por la, le están rogando, y ya están, hasta por la mala, le están exigiendo, inclusive lo están quemando, de manera mediática, a su presidente, con tal de que se vaya, ¿por qué? Porque técnicamente no lo pueden correr, hasta ahorita, pero vamos a ver, porque ellos ya están planeando, los propios periodistas ya están planeando, cómo adelantarle, la renovación de la presidencia, con tal de que este hombre, ya, ya no, ya no siga, ¿no? Así que bueno, pues para terminar señores, y es que esto está, esta información está buenísima, pero bueno, pues, en primer término, se debe de tener claro, que el periodo estatuitario, de la actual dirigencia nacional, de este partido, termina hasta el 19 de agosto del 23, por eso es que no soportan más, es un año, prácticamente es un año, y un mes, lo que todavía van a tener que chutarse, a este dirigente, y es lo que ellos no están dispuestos a soportar, saben que en un año, ya no va a existir partido, si sigue este hombre, por eso yo digo, que siga, que siga, así como la revocación de nuestro presidente, todos votamos que siga AMLO, pues también que siga Lito, ¿no? La verdad es que sí, para que les termine, termine de acabar con este partido, gracias a todos por el apoyo, Ángel, por supuesto que sí, les recomendamos suscribirse al canal, y activar la campanita, para que nos acompañen en más transmisiones, Carlos Nuño, mi buen amigo, también bienvenido, mi estimadísimo Carlos Nuño, presente, gracias, mi estimadísimo, por el cariño, por el apoyo, nuestro también querido Arcángel, moderador, este, nacional, porque está, nos está acompañando desde Estados Unidos, y bueno, pues esto es lo que ellos están diciendo, ¿no? La fecha límite, que como les menciono, es el 19 de agosto del próximo año, pues esta sería la fecha límite, para que rinda protesta, la nueva dirigencia nacional, una vez agotados los procedimientos, del proceso interno de elección, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque la verdad es que bueno, pues como ellos dicen, que no es aceptable, que la actual dirigencia nacional, pretenda permanecer, por la vía de una prórroga, con el ejercicio de sus cargos, pues se trata de una dirigencia fallida, esto lo dijeron ellos mismos, porque que no ha dado buenos resultados, bueno, ya más que madame, ya ni Laida Sanzores, creo que hasta sus propios integrantes de su partido, son los que más ahorita, son sus peores detractores, que bueno, pues esto es lo que le estaban diciendo, ¿no? Una dirigencia, lo califican como un, como su desempeño, como un desempeño muy fallido, que no ha dado buenos resultados, en el terreno político electoral, este pues durante su fracasado desempeño, perdimos 20, esto con letras de oro, pues durante su fracasado desempeño, perdimos 20 de 21 contiendas, para las renovaciones de gobernaturas, 20 de 21 competencias electorales, elecciones, digámoslo así, elecciones de gobiernos, de estados, perdón, donde ellos las perdieron, ¿no? 20 de 21 contiendas, para la renovación de gobernaturas, y dejamos de gobernar, 10 estados de la república, un fracaso total, lo que está viviendo, este partido, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, así que por supuesto, y digo, y da para más, pero bueno, pues ya nada más para terminar, señores, pues sí, la verdad es que esto es lo que nos está demostrando la gran debacle, a quienes dicen que este gobierno no está dando resultados, no está acabando, no está dando un cambio, aquí están los resultados, señores, ahí están, no aguantaron ni un sexenio, y los partidos, estos partidos corruptos ya se están acabando, ya ni unidos pueden, ya no hablemos uno por uno, ya ni unidos pueden, ni siquiera todos juntos contra AMLO, contra el Tigre, contra el pueblo, contra la Cuarta Transformación, ya ni todos juntos pueden, y esto lo saben, lo saben muy muy bien, por eso están súper desesperados, y por eso, hasta las propias organizaciones del PRI, están exigiendo la renuncia, y la salida de su gobernante, de su dirigente, perdón, dirigente nacional, por algo.